...de estudiar, quizá no habría clases porque la maestra se desmayó, también por algo. Quizá estos niños estarían con la abuela, como parte de los 800.000 niños dejados atrás porque los padres van camino a la bronquera, forzados a migrar para sobrevivir. Y la abuela apenas podría apoyar, porque sería una de las 7 millones de personas que no consiguen medicinas. Si ustedes fueran un hospital público, les impedirían el acceso para que no salga la información sobre la cercana situación. Sabrían ustedes que en solo dos años murió el 30% de quienes necesitaban dializarse por falla de equipo, que la mayoría de las 5.000 personas con hemofilia ya tiene daños irreparables y discapacitantes por falta de factores de coagulación, que 4.000 mujeres con cáncer de mama dejaron de tener acceso a medicinas para sus ciclos de tratamiento y que 70.000 personas con VIH pasaron más de dos años sin antirretrovirales. En las zonas de explotación minera venían inmensos impactos de daño ambiental que han destruido las fuentes productivas e hidrológicas. Conocerían comunidades indígenas cuyas tierras ancestrales han sido intervenidas y controladas por mafias que incluyen los militares. Sabían que hasta allá no llegan medicinas para preservar la salud y la vida y que las leyes para proteger sus derechos solo quedaron en el papel. Alors, chers compatriotes, je suis ici en 73e session des droits de l'homme. Je vais vous donnerai plus d'informations après. Merci à vous qui êtes connectés. z ha causé lesiones irremediables en la intensité física de miles y ha provocado trozos de problemas sociales. Señor Presidente, es preciso contribuir a detener y corregir de inmediato las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, porque la emergencia que comenzó hace casi cinco años va a empeorar. El gobierno del señor Maduro no ha querido y no tiene la capacidad para resolver este drama humano que se desarrolla a la vista de la comunidad internacional. No preguntando que Venezuela sea otra de la crisis prolongada que sume millones de víctimas más a las que ya nos interpellan como comunidad de derechos humanos. Alors, chers compatriotes, Je suis à Genève, à la 73e session des droits de l'homme. Je vous donnerai plus d'explications plus tard. Merci pour vous qui êtes connectés. Et ça se passe à Genève. Merci, chers compatriotes. Je reviendrai vers vous pour vous donner plus d'explications, plus de détails. Le gouvernement du génocidaire Sassou Deni est bien présent, je crois, dans la salle. Il y a un monsieur qui représente Sassou Deni dans la salle. Et j'interviendrai bien après pour expliquer les crimes, les tortures, la barbarie du Sassou Deni au Congo-Brazzaville. Donc, c'est la 73e session des droits de l'homme ici aux Nations Unies. Merci, chers compatriotes. Je ne fais pas au seul temps, je ne peux que parler un peu de deux ans. Merci. 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 C'est à vous qui êtes connecté. Je ne serai pas si long. Donc, voilà. Merci. Je reviendrai vers vous bien plus tard. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, chers compatriotes, donc voilà un peu cette petite vidéo. C'était seulement pour vous informer qu'actuellement il y a une 73ème session de droits de l'homme ici à Genève. Et cette session concerne les droits de l'homme, donc tout ce qui se passe un peu dans le monde entier. Là, la question qui est abordé. Là, la question qui est abordée, c'est sur le Venezuela. Et comme je viens de le dire, le Congo est représenté par un monsieur qui est là-bas, je ne peux pas le filmer, mais j'ai lu en photo. C'est un européen. C'est un européen qui représente le Congo. C'est un européen qui représente le Congo. Il y a beaucoup de détour commands de l'homme qui représente un peu plus important pour les humains. Et c'est le nord-là. J'ai apporté ce qu'il fallait apporter. J'ai beaucoup de dossiers et beaucoup de documents j'ai apportés concernant le Congo Brasari. Gracias, cheres compatriotas. La sesión se continúa, y habrá una pausa y nos vamos repartir bien más tarde. Gracias por su estuernos a su atención en las indignas de 2022. Un gran gracias a ustedes. Entonces, yo volveré a ver un poco más tarde. Gracias, cheres compatriotas. Gracias. 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 el gran Adrián, el gran Adrián, gracias. Gracias.